¿Por qué se iban a apostar por la ciudad? No, bueno, yo hacía rato que tenía ganas de poner algún otro negocio, aparte de una empresa de transporte que tengo, quería tener algún negocio para no tener puesto todo sobre un mismo negocio y bueno, se me ocurrió esto por otras personas que se habían quedado sin trabajo, que eran muy buenos en lo que es mecánica y servicio de lo que es alineado y balanceado y se empezó a hablar del tema y bueno, y ahí surgió poner este negocio y bueno, y tuve la suerte que me contacté con la gente de Gudear y me ofrecieron las representaciones de Gudear en Carlos Paz, que no había, y bueno, y ahí surgió, se nos dio todo para poner este negocio y bueno, y apostamos a este negocio y bueno, y gracias a Dios se nos está dando, o sea, de cumplir los objetivos. ¿Por ahora están teniendo buena recepción por parte de la gente? Sí, sí, la verdad que sí, a pesar del momento que estamos viviendo en el país, pero la verdad que estamos cubriendo el objetivo. Y también en una buena ubicación, ¿no? Sí, sí, este lugar siempre fue gomería, o sea, toda su vida y la ubicación la verdad que es óptima, o sea, hay mucho movimiento acá, así que eso nos favorece mucho. ¿Qué horas de atención tienen? Y estamos de lunes a viernes, ahora en esta época de invierno, de 8 y 30 a 12 y 30 y de 15 horas a 17 y 30, a 19 y 30, perdón. ¿Notabas que era un servicio que hacía falta en la ciudad? Y sí, ¿viste lo que es el parque automotor? Cada vez es más grande y bueno, la idea es brindar un buen servicio, o sea, porque a ver gomería hay muchas. El objetivo es atender la gente con otro nivel más personalizado y con una buena atención a conciencia para poder ganar clientela, ¿no? ¿Cuáles son las formas de pago? Y bueno, tenemos todo, en este momento, bueno, tenemos todo tipo de tarjetas, tenemos también la hora 12 y bueno, ahora con esto que, te vuelvo a reiterar, que está pasando en el país, las tarjetas están media suspendidas, ¿viste? Hasta el nuevo aviso, así bueno, lo que optamos en hacer es mejorar los precios de contado para poder seguir trabajando, ¿no? La gente que lo está viendo, ¿dónde está ubicado específicamente? Estamos ubicados sobre Colectora de Avenida San Martín y esquina Martín Fierro, al frente de la Shell.